Oración de la noche de hoy sábado 30 de septiembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, mi refugio y salvador, mi alma te alaba y mi corazón se regocija en tu presencia en esta maravillosa noche. Con mi boca quiero elevar alabanzas armoniosas en tu nombre y que no me canse nunca de bendecirte. No quiero apartar mi mirada de tu bello rostro, pues en él encuentro la paz que mi espíritu tanto anhela. En él encuentro el consuelo que mi alma necesita. Gracias por la vida, quiero reconocer que si vivo es gracias a tu amor. Y por proveerme de lo necesario para poder sobrevivir y buscar mi felicidad. Dame fuerza para hacer que todo sea mejor y así poder amarte siempre. No dejes que mis miedos interiores me dominen y me hagan desistir. No permitas que mis preocupaciones se exageren y me hagan vivir angustiado. Señor, haz que pueda dormir tranquilo y que mañana esté listo para seguir luchando. Ilumíname con tu Espíritu Santo para tomar las decisiones adecuadas en cada una de mis acciones diarias. Quiero vencer cualquier sentimiento de desánimo. Quiero estar listo para trabajar mañana con fuerza y esperanza. Permite que esta noche descanse bajo tu manto para que nada perturbe el sueño reparador que tú me regalas. Hoy quiero darte gracias porque has decidido quedarte entre nosotros en el Sagrario simplemente por amor. Gracias por tu Hijo amado, porque todos los días renuevas su sacrificio de amor y decide alimentarnos en cuerpo y alma. Gracias porque nos das la oportunidad de unirnos estrechamente con Él. Hazme digno para que pueda habitar en mí. Me basta saber que eres mi Padre, que quieres sanarme y quieres que sea feliz. En esta noche mi corazón canta la victoria de mi Dios, del Señor poderoso que me dio la vida y que me ama. Dios verdadero y eterno, siento que nada me falta, aunque carezca de muchas cosas, porque lo que no me falta es tu presencia. Te agradezco porque en este día te he podido descubrir en los signos más sencillos. Ayúdame a ser manifestación de amor, a ser alguien que muestre tu presencia amorosa para todos. No quiero ser incoherente, ni quiero ser un creyente que está lejos de ti. Quiero vivir en tu presencia mostrando que te amo y que eres importante para mí. Gracias por esta noche de paz, duermo feliz en tus brazos. Confío en ti, mi Dios. Creo que me escuchas y me vas a conceder lo que necesite. Que nada me sujete a los engaños de la tentación y el pecado, inunda mi ser de la paz y la tranquilidad que viene de ti. Para que me llene de fuerza y que el día de mañana pueda ser plenamente fiel a ti. Señor, te agradezco por la paciencia que me tienes, pues sé que no soy perfecto, pero aún así no me desprecias, no me juzgas. Sino que me abrazas y me das la confianza de que puedo ir a tus brazos cuando lo necesite. Te alabo, porque cada vez que vuelvo a ti, siempre hay fiesta en el cielo. Te alegras cuando tomo tu camino de salvación. Te doy gracias porque sé que en medio de todo, tú estás para sostenerme. Porque en medio de todo lo que atraveso, tú estás para levantarme y ayudarme a salir adelante. Te pido que permanezcas junto a mí y que mañana me acompañes a enfrentar cada situación con sabiduría y tu amor. Sé quien hoy me permita descansar en paz para mañana levantarme con todas las ganas de seguir adelante en mi lucha diaria. Gracias por estar a mi lado en este mes que culmina, por no desampararme y siempre velar mi descanso en todas mis noches. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saludo a tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.